¡Adiós! ¡Magné! ¡Perfecto! El Departamento de Protección Ambiental se encargará. Un traje de araña verde para el Día de la Tierra sería bueno. Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada. La estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública. ¡Estoy volando casi a ciegas! ¡Tengo que activar más torres! Spider-Man, Shocker escapó. Y ahora está robando un banco en la calle 31 ST. ¿Qué pasó? ¡Pensé que estaba tras las rejas! Lo estaba. Pero uno de los guardias se acercó a su celda y lo liberó. Y luego le devolvió su traje. ¡Sabía que Shocker trabajaba para alguien! ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera, pero está muerto. Quien cree que haya liberado a Shocker no quería cabos sueltos. ¡Maldición! En las grabaciones de seguridad, el guardia estaba en una especie de trance. Y quizás solo fue la iluminación, pero parecía que sus ojos brillaban. ¡Qué escalofriante! Veré qué puedo averiguar del propio Shocker cuando llegue al banco. ¡Maldición! 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 Un vacío que creé yo al encerrar a Fisk. Jamison tenía razón. Soy responsable por los Démons. ¿Y qué harías? ¿Dejar que Fisk siguiera jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más deprimido de lo normal. Parece que me quedé sin trabajo. La ciudad... Norman en realidad nos quitó la financiación. Ay, Pete. Lo siento. Si Harry estuviera aquí, haría entrar en razón a su padre. Ya encontrarás otra fuente de ingresos. Tu trabajo es importante. Gracias, MJ. Hablaremos pronto. ¡German! Tiempo sin vernos. No soy abogado, pero estoy seguro que viola su libertad condicional. Ups, creo que nos quedaremos aquí por un rato. ¿Quieres jugar a algo? ¿No? ¿Guerra de pulgares? Bueno, el golpe en la cara será. Vaya, ahora tus guantes son digitales, ¿no? De acuerdo. Si quieres pelear... ¡Pelea! Viejo, ya quiero volver a ponerte tras las rejas para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo era joven e ingenuo. Tú solo eras ingenuo. ¡Habla demasiado! Bueno, eso puede debatirse. Digo, ¿hay alguna medida estándar sobre cuánto puede hablar la gente? ¿Y quién determina la proporción ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo lo medirías? ¿Palabras por minuto? ¿Sílabas por segundo? ¿O se trata más bien de cuántas palabras se usan para expresar un solo pensamiento? Todo es tan subjetivo. En mi opinión... ¡Aquí! Ahora puedo hacer algo de daño. ¿Por qué haces esto, Germán? Porque si no lo hago, me mataron. ¡No te muevas! Solo si lo pides, ¡de buena gana! ¡Allá voy! ¡Si dices la verdad, puedo ayudarte! ¡Déjame ir con el dinero! Lo siento, no puedo permitirlo. La gente ya no usa los bancos. ¡Qué suerte! ¡Encontraste efectivo! Si realmente quieres robar bancos... ¡Invierte en la bolsa! ¡Está de moda! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos, Germán! Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Diablo! ¡Estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Diablo! ¡Estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡Esto te dolerá! ¡Esto te dolerá! ¡Me estás asustando, Germán! ¡Tú no le tienes miedo a la gente! ¡Si quieres, tú te aseguro de que sean gente! ¡No se caen debajo de esas máscaras! ¡Espera! ¿Dijiste máscaras? ¡No se caen debajo de ellos! ¡No se caen debajo de las máscaras! ¡Vale a mí por que sean máscaras, los uniformes! ¡Te tengo! ¡Ríndate y podremos protegerte! ¡Ni hablar! ¿Has visto lo que yo vi? ¡Ah! ¿Qué me dijo Z? ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Deja de moverte! ¡Ya ríndete por su bien! ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Bien! ¡Es tu última oportunidad! ¡Deja de moverte! ¡Bien! ¡Este no te lastimaré! Bueno, estaba bromeando. Ahora sí es tu última oportunidad. ¡En serio! ¡En serio! Lo siento, German. ¡Tú te lo buscaste! Literalmente. ¡Tú te lo buscas! Estaba asustado y desesperado Estos demons aparecen por todas partes de la nada Bueno, Yuri, Choker es todo tuyo Buen trabajo, tenemos una celda especial para él en Raft Esta vez nos aseguraremos de que se quede tras las rejas Además, no tengo duda de que trabajaba para los demons ¿Los demons? Suena como un titular del Daily Bugle Oye, el Bugle es una organización de noticias bastante honrada Yo no lo llamaría de noticias Bueno, he oído que tienen muy buenos reporteros Como sea, ¿te han llegado más informes sobre tipos con máscaras? Te avisaré Por cierto, ¿qué tipo de desastre hiciste dentro de ese banco? Tú probablemente no quieras saberlo No debí preguntar Lo de Choker duró bastante Ya es hora de ponerme al día con la ciudad Unidades, 10-34 Los demons atacaron A la policía La ubicación es listopio, cambio Sujéptense, oficiales La caballería arácnida está aquí ¡Encendida! Doc dejó un mensaje Peter, creo que me precipité a recomendarte que busques otro trabajo Tengo un plan Dame algo de tiempo Tal vez vivamos para inventar otro día Dómito Otto Octavius Qué buenas noticias Espero que su plan funcione Oye, vi que hay informes de... demons Sabía que entrarías en razón Han estado muy ocupados visitando propiedades de Fisk ¿Van tras Fisk? ¡Maldita sea! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Guerra de mafias? ¡Adelantémonos! ¿Hay alguna propiedad de Fisk que no hayan atacado esta noche? Déjame ver La patrulla reportó actividad en uno de sus astilleros en Portside Gracias, Yuri Revisaré ¿Tienes idea de para qué usa Fisk ese astillero? Ni idea Enviaré a un oficial para que se reúna contigo Su nombre es Jefferson Davis Es un buen policía Ha trabajado en el caso de Fisk por años Si alguien sabe lo que pasa en ese astillero 10-80 Repito Oficiales en persecución Reporte de incidentes en The Yarks Esos lunáticos matarán a alguien manejando de esa forma Está conduciendo el vehículo robado Deténgase ahora ¡Robado! ¡Este es posible! ¡Aaah! ¡Quienes de vuelta! ¡Que los barcos! ¡Que los barcos! ¡Que los barcos! ¡Que los barcos! ¡Dile a su chico! ¡Que me lo diga! ¡Por favor, dime que tu bocina toca a Dixie! ¡Es tu parada! ¡Eso fue grosero! ¡Aaah! ¡No! ¡Refuerzos! Supongo que esto es a lo que llaman crimen organizado Y concluye nuestro tour por Nueva York. ¡Géntiles a The Spider-Man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!